Mario Delgado, dirigente de Morena en la línea. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues acá seguimos hablando de Marcelo Ebrard. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya presentó él su impugnación ante la comisión y la comisión tendrá que darle causa. ¿Hay algún tiempo para que la comisión lleve a cabo este procedimiento, para que se le dé una respuesta al ex canciller? Pues depende de los requerimientos que tenga la propia comisión. Ahí sí, nosotros no intervenimos. Hoy dice varias cosas. Dice Marcelo Ebrard, si no resuelven la impugnación, me voy. ¿Es un ultimátum, Mario? Pues no lo sé. Bueno, ya es decisión de él. ¿Cómo lo interpretas tú? Pues es una decisión de él. Está en su derecho de hacer esta impugnación, aunque se habían comprometido y firmado de que la decisión sería inapilable, porque es contundente el resultado, Azucena. Catorce puntos. Pero no solo por la diferencia entre el primer y segundo lugar, sino por la consistencia de los números entre las cinco encuestas respecto al primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto lugar. Solo hay una diferencia ahí entre Ricardo Morel y Manuel Velasco, pero son muy parecidas. Entonces, si hubiera habido una intervención masiva o actos indebidos o una operación sistemática, pues sería imposible que no hubiera afectado el resultado. En todo caso, cualquier cosa que haya habido, pues no afectó. Quiere decir que se logró resguardar la integridad de la muestra y sobre todo la opinión de la gente, que finalmente la gente tenía frente a ellos una boleta que tachar en absoluta secrecia y depositarlo en una urna. Y esas urnas, pues fueron resguardadas hasta acá, hasta la Ciudad de México. Y no tuvimos una sola boleta falsa, Azucena. Pusimos una marca con solo visible con luz ultravioleta. No sacamos una sola boleta falsa. Entonces, pues se logró proteger la opinión de la gente, la opinión del pueblo, que es lo que deseábamos nosotros. Lo que dice Marcelo Ebrard, Mario Delgado, es que, bueno, lo que da a entender es que no necesariamente las irregularidades se presentaron en el momento, sino que fue antes con una publicidad desmedida a favor de Claudia Sheinbaum, en lugares donde se levantó la encuesta, que desaparecieron algunas urnas de manera temporal, que hubo acarreo de votantes, que se condicionó en los programas sociales. Pero supongo que antes de la jornada en sí misma. Bueno, el tema de las urnas son especulaciones. A ver, en todo caso, pues si desaparecieron las urnas, ¿para qué? Pues según los resultados, pues no cambió nada. Es decir, a ver, ¿cómo es posible que tengas tanta similitud en los resultados? Suponiendo sin conceder que fuera cierto todo lo que, dice que tuviera pruebas contundentes de cada cosa que se está presentando. ¿Por qué no intervino en la muestra? O sea, ¿por qué no se ven los resultados? Porque tú tienes una encuesta donde ganó uno, la otra encuesta donde ganó otro, o en una hay diferencia de dos puntos, en otra hay diferencia de diez. No, es todo igual. ¿Qué quiere decir? Pues que se respetó lo que decía la gente. ¿Tú te esperabas esta forma de reaccionar de Marcelo Ebrard? Pues no, porque, como dijo el presidente, primero, en el diseño del propio ejercicio se consideraron las propuestas de Marcelo Ebrard, que hubiera renuncia de los aspirantes, que fuera una pregunta única, que fuera en urna simulada. También, durante el proceso fuimos muy atentos a todas las peticiones que nos hizo su equipo en la cadena de custodia, en ponerle cinta canela a todos los paquetes, que luego eso nos metió en un lío, porque fue muy, en algunos casos, identificar los paquetes era complicado, de también envueltos que venían, de que se sellaran las urnas, en fin. O sea, se incluyeron todas las condiciones de Marcelo. Realmente, totalmente, que el conteo se hiciera en presencia de representantes de los aspirantes. Ahí estuvieron los representantes de Ebrard, a la mitad de la jornada decidieron retirarse ya en el cómputo final, pero ahí estuvieron al principio como lo habíamos pactado. Entonces, pues, creo que no hay que confundir las dificultades que tuvimos en mi caso. Por ejemplo, el levantamiento de la muestra es normal, porque fue un ejercicio logístico muy complejo, pero, pues, está demostrado que no hubo nada que afectara la decisión de la gente. Y es tan grande la diferencia, pues, que coincide, además, con lo que se habían presentado en los últimos sondeos, por lo menos en los últimos tres, cuatro meses. ¿Tú decías la semana pasada que le habías enviado un mensaje a Marcelo? Sí, estamos en... ¿Y te respondió? Sí, sí, estamos en comunicación. Yo estoy atento a él. ¿Qué le dijiste y qué te dijo? Pues, ya, luego te diré. Bueno, pues, él dice que tiene un nuevo movimiento para defender su causa. Es decir, él parece que está con un pie afuera de Morena. Mario, ¿haría menos daño afuera o adentro? Pues, es decisión de él. Yo creo que debería continuar en nuestro movimiento máximo, y que ahora, pues, ya estamos en el proceso de organización. Vamos a formar un comité por cada sección electoral en el país. El próximo domingo 17 arranca la gira ya la doctora Sheinbaum justamente para unir todas las estructuras, todos los esfuerzos que se hicieron por los seis aspirantes. Es el momento de unirlos. Yo he hablado con mucha gente que estuvo apoyando a Marcelo Graal. Me ha buscado porque tiene interés en seguir en el movimiento. Y, pues, es el momento de sumar. Imagínate, si sumamos los seis bloques que se conformaron en todo el país, pues, tenemos una organización muy grande. Partimos de una organización muy, muy robusta rumbo al 2024. Y ahora está llamado que ha hecho la doctora Sheinbaum a convocar a la gente, como lo hizo Andrés Manuel en el 2018, incluso de otras filiaciones partidistas, a que se sumen a nuestro movimiento. Y ya estamos trabajando en ello. Pues, parece que Abraham no quiere, pero quién sabe. Está medio confusa su estrategia. Vamos a ver qué decide. Dice que empieza una gira el lunes y que luego va a ser un movimiento, y esperando la respuesta de la dirigencia. En fin, pues, veremos en qué termina, cuál es el destino político de Marcelo Ebrard. Por lo pronto, tú te quedas en la dirigencia de Morena hasta el 2024, Mario. Tenemos que sacar la elección y sacarla bien. Queremos ganar no solo la presidencia, sino también la mayoría y las nueve entidades que estarán. Es decir, ¿ya estás descartado para la jefatura de la Ciudad de México? Pues, por el momento, sí. Vamos a esperar las condiciones de la convocatoria y donde le sirvamos más al movimiento. Yo creo que es lo que se trata ahora, no es de pensar en posiciones o en asuntos personales, sino más bien en deseos personales, sino más bien en lo que más le sirva al movimiento. Y para no cometer una imprecisión, ¿podríamos decir que Mario Delgado se descarta para la jefatura de la Ciudad de México? Hasta que no haya convocatoria, veremos, Azucena. O sea, nos dejas en las mismas. Lo que más, mira. ¿Ni descartado ni encartado? Lo que más sirva, donde pueda ayudar más. ¿Y eso quién lo va a decidir? Puedo ayudar más en la organización que es lo que estamos, que no nos ha ido tan mal. Hemos ganado 17 gobernaturas. Y bueno, pues enfrentamos este proceso de selección interna que fue bastante exitoso y tiene el reconocimiento de la mayoría de la población y de la militancia. ¿Pero quién va a decidir si te quedas o te vas? Pues creo que un análisis muy frío de los números de posibilidades y de, por supuesto, también la opinión de la doctora, que es nuestro liderazgo ahora en el movimiento. Hablando de la doctora, pues ya está el favorito en las encuestas, Omar García Harfuch, pues encartado. Mario, ¿habría algo que hacer frente a una candidatura posible como esa? Él está ya habilitado porque ayer era el plazo para que, antes del inicio del proceso electoral. Entonces, él está perfectamente habilitado para competir si es su deseo. ¿Competirías tú en una encuesta con Harfuch? Pues depende. ¿De qué? De suena. ¿De qué? De donde sirva yo más al movimiento. No es de aspiraciones personales. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Hay que lograr que nuestro movimiento crezca. ¿Qué es lo que tú quieres? Que Morena se fortalezca, que ganemos todos. Eso es lo que quiero. Bueno, ¿cuándo tienen las reglas para la Ciudad de México? ¿Cuándo tienen la convocatoria? Pronto. Pronto, pronto. Bueno, ¿pronto es en septiembre? Bueno, pero por supuesto. Bueno, pero quedarme por lo menos con una fecha concreta. Pronto es más pronto de lo que estás calculando. Bueno, gracias Mario. Oye, ¿cuánto costó? ¿Tienen un costo de cuánto les costó esto de las encuestas y todo? Pues lo podemos tener, pero no lo tenemos. ¿Todavía no? No, sí, sí, sí. Pero lo vamos a tener sin duda. Gracias Mario, cuídate. Buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias, regresamos.